Yo voy a mi casa, yo voy a mi casa, yo voy a mi casa, satana no puede entrar, yo voy a mi casa, yo voy a mi casa, satana no puede entrar, si voy a la misión, quien dejaré yo en mi casa, si voy a la misión. Si voy a la misión, si voy a la misión, yo voy a mi casa, yo voy a mi casa, yo voy a mi casa, satana no puede entrar, yo voy a mi casa, yo voy a mi casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!